Bueno, amigos, ¿cómo has visto el rescate que he hecho? Mira, como socorrista, que no van a tener ningún futuro, ¿eh? Yo, perdona que te diga, pero... ¿Y si me aplico? Si te aplica, mucho te tengo que aplicar, bastante. Nada, ¿no, socorrista? No, socorrista mejor que te dedique a otras cosas, porque no tienes chulo. No me ocurrió ni idea. Lo escribiendo, ¿y si me pongo de vigilante? ¿Seguro? ¿Qué tengo que hacer? Dime que una lección es algo básico. Hombre, la lección es lo más indicado, ¿eh? Que te pongas a mirar, a ver que no hay ningún inconveniente, que la gente esté respetando a los demás, y ver que no, pues ya has estado aquí. Bueno, con la comunicación, me dicen, mira, hago usted el favor de abandonar el rescate. Así, ¿no? Así. Hombre, ya si te ponen demasiado mejor, más que tú. No, pegar no puedes pegar. No. Como muchos ya van a la Guardia Civil, la Guardia Civil llegará y se lo llevará. Y con dos cojones. Hombre, ¿de qué hora hacemos la prueba? Yo te doy mis cosas. Déjame, déjame. Sueta. Aquí tenemos al futuro vigilante. Bueno amigos, esto mejor, ¿no? Hombre, ya está mejor, pero hombre, yo creo que antes de pegarle deberías inmovilizarlo. ¿Cómo se inmoviliza un caco? Hombre, según las técnicas que tengas. Hazlo tú. Vamos a ver. A este caco, ¿qué le puede hacer? Dale en la china y también en el cocón. Dale chiquichiqui a esa morenita, que el chiquichiqui la pone muy tontita. Lo baila Rajoy, lo baila Gustavis, lo baila Zapatero, mi amor, ya tú sabes. Lo bailan los brothers, lo bailan mis hermanos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.